¿Cansado de pincharte al colocar el alfiler en tu alfiletero? ¿Se te caen los alfileres de la mesa a menudo? Es normal, pero eso se acabó. El plato mágico es la solución. Nuestra experta Pupi te lo explica. Este truco es muy sencillo y te servirá para que no tengas los alfileres desperdigados y sueltos por la mesa. Para hacerlo solo necesitarás un plato de café, de esos pequeños, un imán de los que se venden en ferreterías, de los de manualidades no sirven porque no atraen bien el metal, y un poquito de pegamento caliente o de silicona de pistola. Pon el imán en el centro del plato, bien centrado, y listo. Ya tienes listo tu plato mágico. Los alfileres se atraerán como uña y carne. Si te ha gustado este truco, no dudes en darle un buen me gusta al vídeo y suscribirte al canal si no lo habías hecho antes. Y recuerda, si le das a la campanita, recibirás notificaciones cada vez que suba algún tutorial o algún truco. Si tienes alguna duda, puedes dejármela abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Ah, como?